Bienvenidos amigos del canal, está tan aburrida la casa de gran hermano que bueno, vamos a hacer un poco de contenido personal, digamos que voy a daros mi opinión de lo que creo que va a pasar y mi teoría está cambiando. Yo hasta hace poco decía que o a Dara que se eliminaba, la expulsaban hoy o quedaría segunda viendo como Mirá Chiménez ganaba, ¿no? Pero claro, a la luz de los acontecimientos que acaban de suceder esta semana con el tema de Carlota Prado y José María, A3media, el comunicado de Mediaset y todo este tipo de historia, ya mi teoría empieza a cambiar. Además, todo esto apoyado en una tesis en la que yo estoy viendo que los programas de Telecinco, como son por ejemplo Casa Mariposa, están atacando mucho a Antonio David. Otra tesis es que, claro, si hoy va Hugo Sierra a la casa, ¿vale? Para hablar con a Dara, para verla, y eso es interesante, eso es porque a Dara no va a ir al plató, como es lógico, ¿no? O va a ir, se van a ver allí en la casa de Guadalí y luego van a ir los dos otra vez para el plató. Lo vería un poco absurdo, ¿no? Si eso es así. Entonces, todo este tipo de circunstancias me están dando que pensar que Antonio David se está haciendo una campaña en contra de él en los últimos días para que salga él y que a Dara se quede en la casa. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón ahora de repente quiere que se quede a Dara? Es la única que queda, digamos, fuera de la pandilla, aunque en los últimos tiempos con el cabreo de Hugo y demás se unió a la pandilla, pero sí es cierto que, digamos, que a Dara es un poco la que ha estado en el otro grupo en todo momento, con lo cual todavía, digamos, que queda alguien de los, entre comillas, no mugripandi, ¿vale? Digámoslo así. Entonces, ¿qué me está dando que pensar esto? Que si a Dara no saliera hoy y se cumpliera esto, muy posiblemente mi teoría sobre que quedase la segunda ya no sería posible, sino que la están queriendo dejar para, con todo lo que ha pasado con lo de Carlota Prado, como están siendo muy descarados con el tema de Mila, creo que tienen firmado un contrato con Mila en el cual ella gana, pero no gana el maletín, sino que tienen firmado una serie de ceros, ¿vale? No sabemos cuánto, que ella te ganará a lo mejor X por haber participado en todo el concurso con un pedazo de salario, ¿vale? Y ahora creo que a Dara, por el tema, claro, el caché se lo llevaría, si ganase Mila se lo llevaría a Telecinco en general, ¿no? Ganaría Caché Mila, ganaría Caché Salvame, es lo que quieren ellos. Pero a la luz de los acontecimientos que haya pasado con Carlota Prado y demás, y Tata Tresmedia, que se ha involucrado en defenderla, en denunciarlo, y todos los youtubers, creo, creo que mi teoría cambia y pasa de que a Dara no sea la segunda, sino la ganadora de esta edición de GHBip 7. A muchos les contentaría el hecho de que no ganase Mila, a otros se nos cayó en el camino a Dara, y tampoco hay... Bueno, como ya sabéis, a muchos se nos ha caído a Dara, y el único que había posible ganador era Hugo, y como sé que muchos la habéis dejado de ver, pero bueno, dentro de lo malo, que no ganase Mila, creo que ya sería un paso importante para Telecinco a la hora de rectificar el tongo que ha realizado, ¿no? Con el tema de la manipulación de votos. Así que nada, esa es mi teoría, no sé si se dará, pero bueno, sea así o no, simplemente, en mi opinión personal, puedo acertar o no, pero tenía ganas de compartirla con vosotros, y ahora me gustaría que comentarais cuál es vuestra teoría, quién creéis que va a salir hoy, y quién creéis que llegará a la final y ganará, porque yo ahora mismo creo que a Dara, según estoy viendo yo, todos estos movimientos de los últimos días, me dan a entender que a Dara será la próxima ganadora de GHBip 7. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube.